Ya te acostumbraste a que esa persona nunca ponga de su parte Para comprenderte y mucho menos para darte lo que necesitas Tú siempre solita y él por ahí feliz con sus amantes Por eso te pido que te quedes conmigo Yo te amo tanto y Dios está de testigos Si te trato bien tan solo siendo tu amigo Imagínate si yo estuviera contigo Por eso déjalo, olvida ya sea tonto y vámonos De ahora en adelante, ignóralo No pierdas más el tiempo, nena, que algo mejor te espera Déjalo, que ya llegó el momento de los dos De ahora en adelante, ignóralo No pierdas más el tiempo, nena, que algo mejor te espera Entiende que yo soy diferente No creas lo que dice la gente No todos somos iguales, quiero que me regales Un rato que este hombre no te miente Y atrévete de ir y ven conmigo, escápate Sabes que quiero tus besos, déjame recibir Para hacerte sentir que ya llegó nuestro momento Déjalo, olvida ya sea tonto y vámonos De ahora en adelante, ignóralo No pierdas más el tiempo, nena, que algo mejor te espera Déjalo, que ya llegó el momento de los dos De ahora en adelante, ignóralo No pierdas más el tiempo, nena, que algo mejor te espera Dime cómo las heridas del pasado Que ese tipo te ha causado, no te han matado Dime, nena, cómo has superado Lo que te ha hecho ese regenerado Un patán que nunca te he amado Yo que todo te he ofrecido Y no te lo he dado Porque tú no has querido quedarte a mi lado Has podido, pero no has logrado Separte en ese tipo tan raro Por eso te pido que te quedes conmigo Yo te amo tanto y Dios está de testigo Si te trato bien tan solo siendo tu amigo Imagínate si yo estuviera contigo Por eso déjalo Déjalo, que talle ese tonto y vámonos De ahora en adelante, ignóralo No pierdas más el tiempo, nena, que algo mejor Te espera Déjalo, que ya llegó el momento de los dos De ahora en adelante, ignóralo No pierdas más el tiempo, nena, que algo mejor Te espera La criatura y los hermanos Turizo Manuel Turizo Julián Turizo Nacho Venezuela y Colombia No miren patro al lado Bosti Rolo Dime el hallo El porú ¡Gracias!